¿Qué pasa con el doctor José Antonio Pereira? 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 Es R2, que era la presentación. Contamos también con la presencia del profesor Miguel Ángel García Ureña, que es jefe de servicio del Hospital Universitario de Herares. Es un reputado cirujano en cuanto a lo que es toda la cirugía de la pared abdominal, con prestigio internacional. Y también tenemos al doctor Claudio Antonio Guariglia, que es de la Fundación Altaya de Manresa, residente que será el encargado de moderar el chat. Y no tengo muchas más cosas que decir, salvo cederle la palabra a nuestra compañera residente, la doctora John Parr. Y aquí tienes todo para ti durante un ratito. Pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Como ha comentado el doctor Pereira, yo soy Mima, residente del segundo año de cirugía en el CLIC y voy a empezar con la presentación. Hoy venimos a hablar sobre pared abdominal. No hablaremos de todo, pero sí que cómo abrir y cerrar bien la pared abdominal, sobre todo enfocado a los residuos de cirugía. Cuando hacemos una búsqueda bibliográfica sobre cirugía de la pared abdominal, nos encontramos con muchísimas publicaciones, sobre todo con una tendencia al alza en los últimos años. Sin embargo, todavía hay muchísimas preguntas por responder y recomendaciones que todavía no están del todo claras. Por lo tanto, venimos a hablar un poquito sobre el tema. Cuando hablamos sobre pared abdominal, a todos nos viene a la cabeza, nuestros adjuntos o especialistas en pared o la sección de pared. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, como ha dicho el doctor Pereira, que todas las intervenciones de nuestra especialidad, en mayor o menor medida, involucran una incisión a nivel de la pared. Por lo tanto, todos los cirujanos generales y otras especialidades deben conocer las bases de la cirugía de la pared para evitar complicaciones de lo que se puede considerar un órgano más. En cuanto a nosotros, los residentes de cirugía, cirugía general, casi un 20% de la actividad quirúrgica durante los 5 años de residencia está íntimamente relacionada con la pared abdominal. Por lo tanto, debemos controlar las bases. Las complicaciones de las laparotomías o incisiones a nivel de la pared abdominal son muchísimas, pero hay que conocer el diagnóstico y el manejo y la prevención de la eventración, de la visceración, la infección de la herida quirúrgica, la infección del material protésico que usemos, el dolor crónico, las complicaciones estéticas... Y para todo ello, es imprescindible conocer las bases de lo que vamos a explicar. Una de las complicaciones graves más frecuentes de toda la laparotomía es la hernia incisional. Se recoge que hasta un 13% de las laparotomías medias presentan esta complicación. Por lo tanto, es una complicación muy frecuente que debería recogerse y explicarse en todo consentimiento informado. Cualquier paciente que vaya a ser intervenido debe conocerlo. Y por lo tanto, nosotros, para intentar evitar que nos aparezca esta complicación, hay que hacer un correcto cierre de la pared. Y ya no solo para evitar esta complicación y un impacto sobre el paciente, sino también un impacto a nivel sanitario. La reparación de esta complicación oscila entre 3.000 y 4.000 euros cuando se trata de eventraciones simples. Por lo tanto, hay que intentar evitar en la medida de lo posible esta complicación. En 2013, en una reunión de la Sociedad Europea de la Hernia en Italia, se intentó cambiar el paradigma y para la tendencia actual, que es la prevención de la hernia incisional y no tanto la reparación de esta. Y para ello debemos conocer muy bien la anatomía de la pared abdominal. La mayor parte de los accesos quirúrgicos abdominales se realizan a través de la pared anterior. La pared anterior abdominal está compuesta de diferentes músculos, entre ellos encontramos los músculos rectos del abdomen, que superiormente a la línea arcuata están envueltos por las vainas de los músculos rectos del abdomen posterior y anterior, que son unas auténticas aponeurosis de inserción que nos interesarán a la hora del cierre. Hay que también saber que por debajo de la línea arcuata no hay lámina posterior de la vaina y que la fusión de estas fascias es lo que conformará a nivel de línea media la línea alba. Además, la presencia de esta musculatura en ambos lados lo que genera es una tendencia a la tracción lateral, por lo tanto, incisiones a nivel de línea media presentarán una tendencia a mayor riesgo de... o una tendencia a la evisthenación y la ventración por este motivo. También conocer, cuando vayamos a realizar incisiones, cierres y ostomas, que hay dos estructuras que tenemos que tener en mente siempre, que son los vasos epigástricos inferiores, que son vasos que recorren por detrás de los músculos rectos del abdomen, que en el tercio inferior del abdomen es un tronco único, que posteriormente se subdivide hasta anastomosarse con sus homónimos superiores, y también conocer la inervación de los músculos rectos del abdomen. Son las ramas terminales de los nervios intercostales, que recorren entre el oblicuo menor y el transverso, que entran por el borde posterolateral de los músculos rectos, y por lo tanto, cualquier incisión a ese nivel puede generar una denervación ipsilateral, una atrofia, conllevando una debilidad en la pared y mayor riesgo de ventración. ¿Cómo debemos abrir la pared abdominal? Actualmente, las recomendaciones de diferentes sociedades, entre ellas la Sociedad Europea de la Hernia, desrecomienda la incisión a nivel de la línea media, ya que se ha demostrado que hay una mayor tendencia a la presencia de ventraciones y evisceraciones. Hay múltiples tipos de incisiones de la pared abdominal, que se dividen entre las incisiones verticales y transversas u oblicuas, y dependerá del tipo de cirugía que vayamos a realizar. Pero hay que conocer cuáles son sus ventajas y desventajas de cada una. Dentro de las incisiones verticales encontramos la laparotomía media, que es una incisión muy utilizada, tanto en cirugía lectiva como en cirugía de urgencia, porque es un tipo de incisión que nos permite obtener una correcta exposición de la cavidad abdominal. El hecho de entrar a través de la línea media, hay menos riesgo de denermación y de hemorragia intraoperatoria, sin embargo, son incisiones que habitualmente son grandes, con un dolor postoperatorio importante y un resultado cosmético bastante subóptimo. Dentro de las verticales también encontramos las paramediales, que dentro de estas están las transrectales, que es básicamente a través del recto del abdomen, que conlleva un riesgo de denervación y de hemorragia intraoperatoria muy importante, por lo que es una incisión prácticamente que no se usa en el día de hoy, y la pararectal lateral. Sigue siendo una incisión vertical que nos permite exponer correctamente, sin embargo, hay que conocer las estructuras que hemos mencionado antes, para evitar denervaciones de los músculos rectos, la hemorragia seccionando los vasos epigástricos inferiores, y todas ellas, como vemos, son incisiones que tienden a presentar un dolor postoperatorio importante y un resultado cosmético, como hemos dicho, subóptimo. Por lo tanto, hay que conocer también las incisiones transversas o oblicuas, que se realizan por las líneas de tensión de la piel, las líneas de Langer, que aunque no sean superiores en cuanto a exposición respecto a las verticales, sí que son incisiones más seguras, con menor riesgo de ventración, y con un dolor postoperatorio y resultado cosmético también mejor que los otros tipos de incisiones. Hay múltiples estudios, entre ellos hay un metanálisis y un cojrán, que demuestran que las incisiones a nivel de la laparotomía media presentan un riesgo superior a las transversas y paramedianas de presentar enia incisional. Por lo tanto, lo que recomendaba la sociedad europea, evitar entrar por la línea media siempre y cuando sea posible. Dicho esto, es importante en el caso de tener que realizar una laparotomía media saber cómo realizarla. Las laparotomías medias son la apertura inicialmente de la piel, que hay que intentar respetar la cicatriz umbilical por un resultado cosmético mejor, e intentar iniciarlas lejos de la cicatriz umbilical, porque pueden existir pequeñas hernias umbilicales concomitantes que hay que intentar no lesionar. Se puede abrir con bisturí frío o eléctrico. Seguidamente tenemos el subcutáneo, que iremos abriendo hasta exponer la línea alba, encontrándonos con la grasa preperitoneal y finalmente la apertura del peritoneo. Las laparotomías pararectales, como hemos comentado, son superiores en cuanto a la tasa de hernias incisionales respecto a la línea media. Sobre todo cuando estemos dentro en cirugías del compartimento supramesocólico, se recomienda este tipo de abordaje. Se realizan entre 2 y 4 centímetros de la línea media, seccionando la fascia anterior de los músculos rectos, lateralizando el borde medial con el fin de evitar lesiones en los epigástricos inferiores y de ramas nerviosas. En cuanto a las laparotomías transversas, no hay tanta evidencia de cómo realizar las incisiones, sin embargo hay que tener en cuenta evitar seccionar musculatura y ramas nerviosas. Una de las más utilizadas es la incisión de fan steel, que es la que tenemos aquí en la imagen, que es una incisión que nos da un resultado cosmético bueno y una reducción de la hernia incisional. Sin embargo, en estos casos hay que tener en cuenta que por ahí discurre el nervio y lo epogástrico, sobre todo cuando vayamos a realizar fan steel muy lateralizados, porque la lesión de este nervio es una potencial causa de dolor crónico que debemos conocer. Y hasta aquí la apertura. Vamos ahora a centrarnos en cómo cerrar la pared abdominal. Hay tres estructuras que tenemos que cerrar en cualquier cierre de pared, entre ellas están la fascia, el subcutáneo y la piel. Ninguna de las guías recomienda actualmente cerrar el palitoneo parietal. En cuanto al cierre de la fascia, hay que tener en cuenta que será la estructura que nos dará la mayor fuerza tensil durante el proceso de cicatrización. Por lo tanto, será una de las estructuras que nos evitará la aparición de ventraciones y visceraciones. Seguidamente, tenemos el cierre del subcutáneo, que sobre todo se recomienda cerrar en los pacientes en los que tienen un subcutáneo superior a dos centímetros, ya que se ha demostrado que reduce también el riesgo de ventración y visceración. Y finalmente, el cierre de la piel. Para cerrar la pared abdominal, tendríamos que tener la sutura ideal, que sería esa sutura que nos permita avertir los bordes de ambas superficies, cerrar sin tensión, cerrar por planos... Y que cumpla con todas estas características para evitar así complicaciones. A la hora de escoger las suturas, dependerá del tipo de cirugía que vayamos a realizar, pero bueno, ahora daremos cuatro recomendaciones. Inicialmente, determinar si es necesario hacer puntos sueltos o sutura continua. Ya hay evidencia clara a favor de realizar suturas continuas en el cierre de la pared abdominal, ya que nos ahorra tiempo, ahorra... bueno, hay menos nudos, por lo tanto, menos riesgo de reacción a cuerpo extraño. También nos permite distribuir de forma homogénea la tensión, por lo tanto, menos riesgo de isquemia de los bordes y, finalmente, menos riesgo de distancia de la laporetomía. Por lo tanto, quedar claro que en el cierre de la pared, sutura continua. ¿Y qué técnica vamos a utilizar? Todos los cirujanos deberíamos poner la modificada de Jenkins, que se trata de una relación que existe entre la longitud de la sutura que vayamos a utilizar respecto a la longitud de la incisión que vayamos a cerrar. Múltiples estudios han demostrado que cuando esta relación es superior a 4 o incluso se encuentra entre 4 y 5, la distribución del número de puntos es la más óptima, reduciendo así el riesgo de eventración y disperación. También tenemos el concepto de small bites. La distancia en la línea vertical de estos puntos se recomienda que sea menos de un centímetro, entre 6 y 8 milímetros, y que el intervalo entre puntos, es decir, de un punto a otro desde el borde facial, sea mayor a un centímetro. Materiales de sutura tenemos múltiples, tenemos suturas de origen natural y origen sintético, y dentro de estas tenemos absorbibles y no reabsorbibles. Cada una dependerá del tipo de cirugía que vayamos a realizar. Sin embargo, en el cierre de la pared abdominal, teniendo en cuenta que, sobre todo en la primera semana postoperatoria, la seguridad del cierre depende casi exclusivamente de la sutura, tenemos que usar una sutura que sea lentamente absorbible y que sea resistente y monofilamento. Las más utilizadas a día de hoy son las de poliéster y la de polipropileno, y en ninguno de los casos se han mostrado diferencias significativas. Finalmente, comentar el uso de mallas profilácticas en el cierre primario de la pared abdominal. Es un tema muy debatido actualmente, sin embargo, ya hay evidencia en algunos casos donde se recomienda el uso de estas. Está descrito en pacientes que han sido intervenidos de cirugía bariátrica, en el cierre de los tomas y en pacientes intervenidos de aneurismas de aorta abdominal. Y a la hora de usar mallas sintéticas versus biológicas es otro tema en debate actual. Sin embargo, al ser las sintéticas mucho más baratas que las biológicas, se tiende a usar las sintéticas. Finalmente, conocer las características de las mallas. También existen múltiples tipos, pero conocer que se clasifican por su densidad y por el poro de la malla. En la cirugía lectiva somos más flexibles a la hora de elegir el tipo de malla, pero sí que en cirugía de urgencia o cirugía contaminada debemos usar mallas sintéticas de bajo peso y de poro amplio, con el uso o no concomitante de antibiótico, ya que evitará el riesgo de infección de la malla protésica. Finalmente, mencionar el uso de estas mallas profilácticas en las cirugías de urgencia o contaminadas no ha sido contraindicado en ningún caso, excepto en los casos de peritonitis fecaloidea. Y para predecir el uso de estas mallas profilácticas y para predecir finalmente el riesgo de ventración y visceración de nuestros pacientes, hay que conocer además de todos los factores de riesgo que han sido estudiados, que también existen sistemas de puntuación que nos van a permitir predecir el riesgo de estas complicaciones. Dos de los validados son el Hernia Score y el Rotterdam Risk Score, que son bastante útiles para hacer el cálculo antes de realizar la cirugía. Por lo tanto, ¿cómo debemos cerrar la pared abdominal? A modo de resumen, en las cirugías de urgencia todavía no existen recomendaciones claras, entonces vamos a hablar de cirugía lectiva. Las laparotomías medias se deben cerrar, como hemos comentado, con una sutura continua, por capas, manteniendo la relación entre la longitud de la sutura y la longitud de la herida 4-1, a poder ser entre 4 y 5, que sea con small bites y suturas de monofilamento lentamente absorbibles. En las laparotomías contaminadas, tener muy en cuenta que la infección es un factor de riesgo importantísimo para presentar evistiraciones y eventraciones, por lo tanto, siempre deberemos mantener el campo limpio con lábados abundantes, con soluciones antisépticas o con antibiótico y utilizar el material de sutura tipo monofilamento. Evitaremos usar suturas trenzadas y tampoco está recomendado el cierre del subcutáneo. También mencionar, ya que cada vez usamos más cirugía laparoscópica, que esta no se libra de este tipo de complicación. Sí que es verdad que reduce la tasa, pero se encuentra ante un 0,65 y hasta casi un 3% de las laparotomías que pueden presentar eventración de trócares. Se ha descrito una relación clara entre el diámetro del trócar utilizado y el riesgo de esta herniación y la mayoría de estas se encuentran a la vida del trócar umbilical, ya que se encuentra a nivel de línea media y no existen los planos musculares que protejan de esto. Por lo tanto, ¿cómo debemos cerrar los orificios de trócar en cirugía lectiva? Inicialmente, usar los trócares más pequeños posibles. En los casos en que las incisiones sean superiores a un centímetro, tendremos que cerrar la fascia y usar monofilamentos lentamente absorbibles. En cuanto a las reconstrucciones de ostoma, también daría para otra sesión, pero básicamente comentar. Es un factor de riesgo también importantísimo al desarrollo de ventraciones, por lo tanto, debemos tener en cuenta cómo cerrar este tipo de pacientes. Utilizaremos suturas irreabsorbibles o de lenta absorción. Iremos por el plano transverso en lugar del cierre en vertical. Suturar en dos o tres planos. Y como ya hemos comentado anteriormente, ya hay evidencia en el uso de mallas profilácticas en el cierre primario de estomas. Sobre todo, ir a repararla en el caso de que pueda existir una hernia para estomal, que no es una complicación poco frecuente. Y finalmente, se recomienda cerrar la piel escutáneo en bolsa de tabaco, ya que se ha descrito una menor tasa de infección del sitio quirúrgico. Estas son las recomendaciones del Surgical Endoscopy de 2019. De grado A, hablan del uso de malla profiláctica en el cierre del estoma primario y también del uso de mallas profilácticas en pacientes de alto riesgo de eventraciones. Por lo tanto, los mensajes que queremos que os llevéis a casa respecto a la apertura del cierre de la pared. Deberíamos evitar incisiones a nivel de línea media usando las líneas paramediales o las incisiones laterales en la medida de lo posible y obteniendo un campo correcto para operar. Cuando tengamos que realizar incisiones a nivel de la línea media, lo que hemos comentado, usar suturas continuas con material que sea lentamente absorbible de tipo monofilamento, mantener la relación entre la longitud de la sutura y de la herida que sea al menos de 4 y plantearnos el uso de si es necesario usar mallas profilácticas en nuestros pacientes, ya sea porque presentan un elevado riesgo respecto a los factores de riesgo que hemos comentado o por la suma de los diferentes factores de riesgo que pueda presentar un mismo paciente. Y hasta aquí mi presentación. Si surge alguna pregunta estaremos encantados de responderlas y muchísimas gracias por vuestra atención. Doctor Pereira, estás en silencio. Perdón, que me refleja el sol que tengo detrás y me ha parecido que le he dado al micrófono y no lo había dado. Que le daba las gracias a la doctora Junpar porque ha hecho una presentación excelente y suficientemente clara para que entendamos todos los conceptos. Hay alguno que creo que probablemente el experto que ahora va a comentar este apartado lo va a aclarar y si no, luego más adelante podemos comentarlo. O sea, que le voy a dar paso ya al doctor Miguel Ángel García Ureña que no necesita presentación y que nos presentará, nos hará un comentario desde su punto de vista como experto en cirugía a la parada abdominal sobre este tema. Cuando quieras. Muchas gracias doctor Pereira y enhorabuena también me he dado la felicitación de la presentación porque has revisado muy bien los principios de cómo hacer una incisión y luego los principios anatómicos y además cómo cerrar la evidencia que tenemos. Y bueno, uno se da cuenta en cuanto ve esta presentación como hay muchos cirujanos todavía incluso en mi hospital a pesar de todos los ensayos clínicos que hemos hecho que todavía cierran con Bicril y todavía estamos convenciendo a algún ginecólogo y algún urólogo también de que dejen de usar material de rápida absorción como puede ser el ácido poliglicólico. Entonces, pues poco a poco hay que ir extendiendo la idea de que como ha dicho y ha insistido doctor Pereira que el momento del cierre puede cambiarle la vida y la calidad de vida al paciente para que no desarrolle una arnia incisional y evidentemente un 0% no lo vamos a conseguir de arnia incisional pero si es verdad que en lugar del 30-40% que hay publicados los ensayos clínicos por ejemplo en cirugía colorectal e incluso peores incidencias podemos reducirlo a un 10% pues yo creo que es ideal. Yo para simplemente tengo algún comentario luego para hacer que lo dejaremos para la discusión y voy a presentar como complemento las dos formas que actualmente son más recomendadas para el cierre de la pared abdominal ¿no? Entonces tengo un par de vídeos clips preparados cortitos que voy a intentar compartiros ahora mismo y vamos allá comparto mi pantalla quito el calendario me voy a mis vídeos que tengo aquí preparado y aquí voy a poneros en pantalla completa pues un cierre como debe ser y realizarse la técnica de puntos pequeños promovida por Israel en este esquema se resume esta técnica que se usa un nudo autoblanqueante en el extremo y lo que es importante resumidamente es dar los puntos cada 5 milímetros ¿verdad? desde el borde facial como veis utilizamos hilo monofilamento como han comentado irresorbible de larga duración cuanto más tiempo de absorción yo creo que lo mejor como ha comentado muy bien en una de las diapositivas la otra John Parr hasta el año no se sucede el 70% la resistencia de la herida por tanto cuanto más tiempo dure el hilo ahí pues mejor como veis utilizamos una aguja pequeña de 26 milímetros ya sabéis que cada marca tiene una nomenclatura específica de agujas esta es una aguja HR26 de Monomax 2.0 que es la que utilizamos nosotros y como veis la técnica consiste en solo coger el borde aponeurótico y los puntos separados entre sí aquí me pasó veis ya había cogido músculo esto sería de forma incorrecta lo suyo es coger solo el borde aponeurótico y usar puntitos pequeños yo siempre me acuerdo que el doctor Perida nos había contado alguna vez explicando esta técnica que así suturaban nuestras abuelitas cuando juntaban y suturaban pues un 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 pantalón vaquero una ropa para para poder para que la unión fuera lo más resistente posible dan puntadelas muy pequeñas muy pequeñas lleva con una presentación que hiciste que me gustó muchísimo ¿verdad? y es así en eso consiste el Small Bites ¿qué estamos haciendo? estamos midiendo la longitud del hilo que hemos utilizado hasta ahora comenzamos en el otro lado como veis más allá del del extremo de la incisión pero son 5 milímetros nada más pues ahí empezamos y aquí pues como tenemos tenemos que tener en cuenta de coger solo el borde aponeurótico y la verdad que esto consume tiempo es evidentemente que es una técnica que vamos a tardar muchísimo más que cualquier otra el nudo autobloqueante lo muestro aquí con la ayuda de esta pinza pero lo podemos hacer con la mano se puede aprender a hacer con la mano perfectamente se dan tres vueltas alrededor de todo de los hilos y de la pinza y luego cojo el extremo del hilo y simplemente tiro de él y ya está hecho el nudo autobloqueante con esto ahorro hilo como podéis ver en la medida de lo posible y lo voy a y simplemente vuelvo a medir el corte de hilo que he utilizado con reparado con la longitud de la ida y como veis en esto consiste el hermold vice tampoco hay mucho más secreto insistir muchísimo pues está la imagen muy magnificada pero como veis consiste en ir despacito cogiendo 5 milímetros 5 milímetros 5 milímetros entre ellos incluso aconsejaban 4 milímetros entre ellos de distancia pero bueno yo creo que 5 milímetros es más o menos lo que utilizamos como veis puntadas muy pequeñas y de forma continua que es importante también mantener la tensión apropiada que con nuestra tensión la ayudante que nos está llevando la tensión del hilo tampoco isquemicemos con nuestra presión de acuerdo con la fuerza que realizamos como veis cogemos a cada lado muy poquito muy poquito en este lado hemos hecho a cada lado la sutura y diréis que bien se ve la borde facial porque es que hemos utilizado este vídeo también para usar una malla profiláctica que la veréis ahora mismo no haría falta desde luego denudar la fascia como la estáis viendo en este vídeo pues aquí finalizamos nuestra sutura y así es como pensamos que se debe hacer la técnica de small bites voy a presentaros también tengo otros tres minutos el vídeo de la malla profiláctica pues un poquito lo mismo voy a ampliar la imagen esta es la forma que lo venimos haciendo en el hospital nosotros lo que hacemos es que colocamos la malla profiláctica como veis siempre intentando sobrepasar un centímetro y medio dos centímetros el borde de la incisión utilizamos antes en el estudio en el estudio del ensayo clínico que hicimos utilizamos unas mallas un poco más estrechas ahora tiendo a utilizar siete centímetros siete centímetros y medio la malla profiláctica y como veis lo que hacemos es que pues se mide más o menos ahí in situ la digamos la distancia a la cual tengo que cortar la malla que me sobra bueno pues la recorto y luego incluso la puedo ajustar un poco más porque creándolo como estas mallas de amplio poro suelen ser bastante elásticas pues luego normalmente también te sobra un poquito de malla como veis el ayudante te ayuda a extender la malla en el extremo y damos un punto vertical y siempre procuro dar estos puntos en el sentido perpendicular al borde de la malla para evitar que se arrugue si yo digo un punto aquí transversal me va a quedar muy plegada la malla por tanto lo que procuro hacer es que coloco los puntos de forma transversal ¿de acuerdo? y aquí veis como primero un punto en el extremo y luego voy colocando puntos separados 3-4 centímetros entre ellos es verdad que podría utilizar pegamento hay gente que usa pegamento no hay ninguna ningún estudio que demuestre cuál es el método de fijación ideal para esto pero bueno yo utilizo lo mismo monofilamento resolvido en larga duración y aquí como veis vamos colocándolo y como queda prácticamente la malla que se ve casi que ya se va integrando según la vas poniendo la verdad que la verdad que el aspecto cuando queda finalmente colocada normalmente si lo has hecho de forma correcta es bastante satisfactorio aquí veis como vamos terminando esto es una malla de PVDF pero podéis utilizar una malla de polipropileno de poro ancho de cualquier tipo no hay ninguna predilección y en la literatura no hay nadie que haya demostrado que una u otra sea mejor todas están se pueden utilizar porque se han de hecho el polipropileno es el que más se ha visto en los ensayos clínicos y se ha utilizado hasta ahora ahí veis la distancia que hemos utilizado y como queda finalmente la malla otro aspecto a destacar es que el único problema que tienen el uso de la malla porfiláctica es la mayor abundancia de seromas en el posoperatorio entonces a nosotros nos gusta como hemos hecho este espacio muerto que queda ahí disecado nos gusta dejar un drenaje durante 4 o 5 días de tipo redón de aspiración fuerte y como veis siempre tenemos cuidado además de cerrar los espacios lo máximo posible estamos utilizando ahora aquí un ácido poliglicólico trenzado para cerrar el sucutáneo y fijarlo a la malla con eso intentamos reducir el espacio muerto simplemente este detallito nada más cuidado también con la disección de la zona umbilical muchas veces hay una pequeña hernia asociada y procurarnos hacerla más grande cuando hagamos la disección del espacio para colocar la malla aquí como veis vamos colocando los puntos para cerrar este espacio muerto es así como lo venimos haciendo en nuestro hospital desde hace ya muchos años en nuestro estudio no tuvimos mayor incidencia de seromas pero yo creo que es porque utilizamos este drenaje pues nada más yo creo que podemos terminar las presentaciones dejo de compartir y yo creo que si queréis podemos discutir varios aspectos de todo esto y adelante por ejemplo donde se coloca mejor la malla en fin no sé qué pool de preguntas tienes preparadas y estoy encantado aquí de estar con vosotros hay 114 personas conectadas estoy impresionado la verdad por la labor que estáis haciendo es que la pared abdominal importa cada vez más gracias al trabajo de vosotros que lleváis tantos años enseñándososlo antes de continuar doctor Pereira si te parece lanzo las preguntas a la audiencia para saber si los que están conectados de estos más de 100 personas son residentes especialistas así mientras vas haciendo tu apreciación todos van van votando ya podéis empezar a votar muchas gracias a todos por estar ahí muy bien pues esperamos a que acaben o no puedes puedes ir comentando mientras ellas van votando pues muchas gracias doctor García Ureña realmente los vídeos son muy muy esclarecedores dejan muy claras las cosas tengo un par de comentarios de la presentación de la doctora John Parr que los ha aclarado perfectamente el doctor García Ureña es 5 milímetros entre los bordes y 5 milímetros entrepuntada de hecho la relación 4-1 más vale pecar por exceso que por defecto siempre es mejor que sea superior hay estudios que llegan a incluso 6-7-8-1 y todavía sigue habiendo no sabemos cuál es el margen Israelson en una charla que nos dio aquí en Barcelona hace años dijo textualmente que cuando no sale cuando sale menos de 4 su instrumentista solo está autorizada a entregar un instrumento al cirujano que es la tijera para cortar la sutura y que la vuelva a rehacer si la sutura no queda bien hecha tenemos que hacer lo mismo que cuando hacemos una anastomosis volverla a hacer esto es un elemento crucial recordar recordar que el paciente lo podemos haber le podemos haber salvado la vida de su enfermedad y haberle condenado a un lento sufrimiento por culpa de una hernia que muchas veces no es fácil de tratar esto es muy luego otro otro detalle he visto seguro que es un error tipográfico PDS no es poliéster ponía PDS poliéster poliéster es la parte de que aquí en España prácticamente no se usa PDS es polidioxanona poliéster lo único que había aquí alguna cosa alguna malla no sé si ahora siguen siguen existiendo y un pequeño comentario sobre las mallas biológicas para para la profilaxis yo creo que no se han de utilizar de ninguna manera no no ha habido ningún tipo de demostración de que sean mejores son más caras y las los resultados a largo plazo no no garantizan mejor seguridad que una malla convencional sintética y como ha enseñado perfecto el otro García Oureña tiene que ser de poro ancho una malla que no sea aquellas antiguas que nosotros claro nos daba mucho miedo cuando éramos residentes no le pongas una malla porque si se infecta nos decían porque teníamos unas mallas que eran extraordinariamente tupidas había mucha dificultad de filtración y allí había era un terreno abonado para que los gérmenes pudieran actuar o sea que en el cierre de la pared más vale pecar por exceso de precaución que por defecto es mejor pasarnos un poquito a veces dudamos no sé si ponerle una malla o no probablemente lo mejor sea poner una malla profiláctica hay que tener en cuenta los factores de riesgo del paciente que es crucial es un dato también que hay que conocerlo antes de operar y yo pocos más comentarios tengo que hacer creo que lo que deberíamos activar es no si os parece bien las preguntas y respuestas y debatir un poco entre nosotros os comparto los resultados de las primeras votaciones como ya casi es un clásico en estas reuniones de res y cirugía la mitad de los que se conectan son especialistas y el resto somos residentes que esto está bien apunta que todos estamos muy interesados en el tema y alrededor de un 65% se conectan desde España y un no despreciable 28% se conectan desde Latinoamérica bienvenidos a todos a todos por conectaros y por el interés en estas sesiones como ha comentado el doctor Pereira os lanzamos ahora ya las preguntas relacionadas con el tema ya las tenéis allí para ver si quieres Claudio las puedes comentar si muy bien bueno las preguntas que queremos que conteste la audiencia la primera sería qué incisión es la más usada en cirugía lectiva abierta en vuestro centro la parotomía media paramedial o transversa la segunda sería en tu servicio siguen las recomendaciones actuales para el cierre de la pared abdominal sutura continua con monofilamento de absorción lenta small bites y relación 4-1 si a veces no o depende del cirujano luego suelen utilizar mallas profilácticas en cierre de la parotomía selectivas siempre si tienen factores de riesgo o no se usan en nuestro centro la cuarta es conocen la tasa de hernia incisional de las distintas intervenciones quirúrgicas que realizan en su centro o en su servicio si o no en la paroscopia con qué material cerráis la aponeurosis de los trócares mayores de 10 milímetros sutura de absorción rápida absorción lenta no absorbibles o no se cierran y la última es ¿existen estudios actuales en su centro de servicio sobre la apertura o el cierre de la pared abdominal sí o no? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? dejamos allí que el panel de los participantes vayan respondiendo y vamos hablando sobre las preguntas que han lanzado una de ellas iba sobre el último tema que habéis tratado que es la malla profiláctica preguntaban si siempre se pone suprafacial la malla o la podéis poner en otra localización ¿qué te parece Mima? Yo por lo que he leído mientras preparaba esto, las recomendaciones hablan online, suprafacial lo que pasa que todavía tampoco hay una recomendación clara de dónde colocar la malla supongo que el doctor García Oreña o el doctor Pereira tiene una respuesta mejor Bueno vamos a ver es verdad que tenemos ensayos clínicos que utilizan tres posiciones para colocar la malla online bueno perdona, hay cuatro posiciones para colocar la malla y hay ensayos clínicos de todo, hay de online hay de mallas en posición retromuscular o posición subley hay posición preperitoneal también uno de los además del doctor Hidalgo que lo hizo ya hace años de poner la malla en posición preperitoneal pura y luego también incluso existe un grupo austríaco que ha hecho y ha colocado la malla en posición intraperitoneal de forma profiláctica ¿no? Entonces es cierto que todo tiene sus ventajas e inconvenientes y aquí os mando que os puedo mandar enlace ahora hay una revisión de Rentula del grupo de John Fisher que es un tío muy activo con la prevención en las clínicas quirúrgicas de Norteamérica sobre prevención y ahí podéis ver un cuadro muy bueno sobre las ventajas y inconvenientes de cada uno de este lugar de colocar la malla ¿qué pasa? La malla online tiene la gran ventaja de que es una malla que se coloca muy lejos de las vísceras con lo cual no hay ningún problema segundo no utilizo o no como dirían los ingles en anglosajón no no utilizo un espacio luego para colocar una malla o sea en caso de que me haga falta reparar una rina incisional o sea no hago bueno pues eso no estropeo un plano potencialmente usable después para colocar una malla para colocar una malla como tratamiento y además el tercero es rápido y fácil de usar o sea que es muy rápido la técnica es en cambio su ley hiperperitoneal hay que disecar el espacio en línea media hay que buscar ese espacio hay que hacer un ribes bien hecho y después hacer una cirugía larga es algo complicado es cierto que en el principal ensayo clínico que hay de cirugía de prevención de aneurisma lo colocaban ahí pero venía un experto de pared ¿verdad? el doctor Pérez corréjeme si no estoy en lo cierto que creo que había un equipo de pared que venía a cerrar la cirugía de aneurisma de aorta por tanto requiere también su aprendizaje por lo tanto la malla o ley es fácil rápida y por eso es lo más recomendable y además la mayor evidencia que hay es en mallas o ley y además el doctor Pérez nos puede contar ahora que incluso en la cirugía urgencia es lo más cómodo de hacer cuando acaba pues pone la malla ahí encima de refuerzo y además ha tenido resultados increíbles que además publicó en la revista y es un trabajo a referencia ahora mismo del uso de la malla profiláctica en cirugía de urgencias y ahí le han hecho además un meta análisis con los tres estudios que hay de cirugía me parece tres o dos no me acuerdo bien sobre qué hay de cirugía de urgencia de la malla profiláctica por tanto por situación de la malla yo creo que lo aconsejable como ha comentado mallas de amplio poro como el doctor Pérez ha insistido mallas de amplio poro y en posición on-lay yo creo que es lo más lo más aconsejable ahora mismo ahora que si algún centro se quiere meter en hacer un ensayo clínico hay ahora alguno en Europa comparando los tres los tres ya ha habido uno pero hay otro ahora haciéndose también comparándose los diferentes sitios de colocar la malla pero el Prima Trial que fue uno del estudio holandés con 480 pacientes este comparó on-lay y sub-lay y vio que no había diferencias significativas entre ellos pero parece que había tendencia incluso a que hubiera menos con el grupo on-lay o sea que probablemente por su sencillez y facilidad de uso Sí, yo pienso como dice el doctor García Obreña que colocar una malla suprafacial está al alcance de cualquier cirujano incluso de cirujanos que no son de cirugía general y diaparato digestivo y por eso esa es la ventaja fundamental seguramente la posición retromuscular sería la ideal pero esa hacer esa maniobra pues es más lento requiere ya más habilidades técnicas que quizás el cirujano vascular probablemente no está acostumbrado claro teniendo un cirujano de pared pues y luego dejas un espacio el espacio ideal para solucionar una hernia incisional no lo dejas inservible pero lo dejas ya utilizado añadiendo complejidad técnica si por lo que sea aparece una hernia incisional como dice el doctor García Obreña se previenen muy bien las hernias incisionales pero cuando hay una hernia incisional con la malla ya puesta esa hernia es compleja ya de entrada las pocas que hay suelen ser complejas por lo tanto bueno tenemos muchas menos pero si dejamos la malla en un sitio que luego nos va a dificultar seguramente nos acordaremos de quien la puso o sea que estoy en esto totalmente de acuerdo con esto suprafacial siempre queríamos leer esta pregunta también sobre las mallas profilácticas un poco para cerrar el tema de las mallas preguntan si existe evidencia o estudios que hablen de la malla profiláctica en la parotomía accesorias como por ejemplo un fan steel o subcostales no sé si hay algo de esto o si ha habido evidencia sobre esto doctor Pereira el doctor García Obreña va a contestar esto porque la evidencia tiene él mucha yo también tengo alguna pero él tiene mucha más muy bien bueno la verdad que nos habéis cogido precisamente a los dos únicos centros en el mundo que ha hecho estudios sobre prevención de subcostales podemos estar de verdad que yo creo que podemos estar muy orgullosos en España no porque o sea nosotros somos no solo somos una migajita de todo lo que se está haciendo por la pareja dominal en España que es impresionante como pues la cantidad de digamos de como no sé a lo mejor suena muy ridículo decirlo pero de ciencia que está aportando España al no sé al mundo científico de pared y bueno es verdad que estos estudios de subcostal nosotros hicimos uno con subcostales bilaterales y colocamos la malla en posición retromuscular y el doctor Pereira lo utilizó en cirugía de urgencias en colistectomías que reconvertían por dificultad técnica en subcostales unilaterales y colocaba la malla en ley y ambos estudios el suyo y el nuestro aunque no eran ensayos clínicos eran estudios de cortes no es una evidencia grande pero es estudio de cortes ya podemos decir de que hemos aportado de que se pueden usar que se pueden usar con seguridad y eficacia ¿no? que eso es importante ¿no? y efectivamente faltan ensayos clínicos yo llevo intentando hacer un ensayo clínico con esto muchísimo tiempo y la verdad es que he tenido auténticas dificultades para sacarlo adelante ¿no? pero ahora mismo hay por lo menos vamos que yo sepa hay ahora mismo tres estudios ahora mismo de ensayo clínicos sobre incisiones transversas o subcostales respecto a la incisión de fan steel es otra digamos el fan steel es como otra guerra porque es la incisión con menos hernia que está demostrado con menos incidencia de hernia incisional si se hace de forma correcta ¿no? el único problema que tiene hernia incisional a largo plazo es el dolor crónico porque lo ha comentado muy bien también la doctora John Paren en una de sus diapositivas por el tema de la de la posible atrapamiento del nervio liopogástrico que puede verse afectado con la incisión o bien con el cierre ¿no? y ahí es lo único que tener en cuenta pero la 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 incisión de fan steel normalmente no es una incisión eventrógena ni mucho menos ¿no? no así como las lumbotomías que es también otra guerra diferente las lumbotomías de los urólogos o las incisiones de ampliación de trocar de los urólogos de la extracción de nefrectomías en incisiones ilíacas que estas estas nosotros estamos haciendo ahora un una un metanálisis sobre la evidencia que hay de esto y la verdad que la incidencia de bulging o de o de hernia incisional es tan alta también como un 30% en lumbotomías con lo cual sí que sí que salto y yo creo que merece la pena también hacerse estudios al respecto sobre la prevención en estas incisiones ¿no? y eso es lo que tengo un poquito que decir con las las laterales tengo alguna cosa más que comentaros pero ahora ahora después yo no sé si José Antonio quieres añadir algo más a lo que lo has explicado perfecto o sea que las incisiones subcostales si el paciente tiene factores de riesgo lo fundamental es determinar los pacientes con factores de riesgo y esto es muy sencillo la obesidad prácticamente un paciente de un ícima se acopara superior a 30 es un factor de riesgo ya en sí o sea estos pacientes casi seguro que casi todos ellos se van a beneficiar de la malla y luego cuando se dan conjuntamente varios factores de riesgo obesidad con EPOC obesidad con diabetes EPOC con diabetes edad avanzada cirugía de cáncer EPOC todos estos pacientes de hecho aproximadamente en urgencias prácticamente el 75% de los pacientes tienen factores de riesgo tienen más de un factor de riesgo y en cirugía lectiva no os creáis que está sobre todo cuando van a la parotomía fijaos que a la parotomía lectiva va ahora los peores pacientes no va el facilón este no va el paciente con una laparotomía hace años por una perforación o sea que el que es mayor o ves que tiene dificultades cirugía previa y bueno y eso prácticamente el 60% dos terceras partes tienen factores de riesgo o sea que hay que considerar los factores de riesgo y si los tiene en cualquier tipo de laparotomía se tiene que plantear y estoy totalmente de acuerdo con el FAN-STIN es una decisión muy segura y algún día alguien tendrá que averiguar por qué es tan segura porque al fin y al cabo es una incisión media es transversa la incisión cutánea pero el abordaje de la cavidad es longitudinal alguien algún día tendrá que saber por qué yo tengo mis ideas pero son mis ideas que seguro que son erróneas pero es muy interesante y concretamente incisión de FAN-STIN no me plantearía no voy a decir nunca pero muy pocas veces poner una malla profiláctrica yo aprovecho perdón perdón sabéis que tenéis os he puesto ahí en el chat que hay una aplicación de John Fisher de este americano que es el Hernia Calculator es muy sencillo de utilizar y tenéis el riesgo de hernia incisional es muy fácil de hacer hombre evidentemente tiene ya dos años o tres años me parece probablemente no está completamente actualizada pero te puedo hacer una idea bastante aproximada del riesgo de hernia incisional que tenéis la podéis utilizar es for free en ambas tanto para Android como para para Apple si no tenéis un móvil para tener la aplicación con el el score el hernia score es súper fácil de calcular también 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 porque esta aplicación de Fisher comparado con el hernia score infraestima bastante el riesgo en comparación muchas gracias por las aportaciones y va a ser un paréntesis para a través de vosotros que estáis presentes agradeceros a todos los cirujanos que lleváis más de 10-15 años como ya habéis mencionado trabajando en la pared y poniendo el nombre de la cirugía española en la pared abdominal desde vuestras cátedras desde los cursos que organizáis y ahora recuerdo el curso de cadáveres que hice allí con vosotros y nada cierro el paréntesis muchas gracias y por eso es que ahora importa tanto la pared abdominal comparto los resultados de te has quedado congelado parece que se ha quedado congelado sí 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 vaya ahora cuando recuperas ahora la recuperes ahora la conexión probablemente la has perdido no sé si les parece mientras vale la pregunta sí hay varias preguntas interesantes sobre el material de sutura no sé si nos pueden dar alguna algún resumen de cómo debe ser la sutura ideal en un cierre de la parotomía media así para resumir un poco todas las preguntas que se cierre sola esa sería la ideal que se cierre sola en este momento la evidencia científica dice que hay que utilizar un monofilamento el calibre de pequeño calibre de dos ceros no hay que tener miedo a los dos ceros con aguja pequeña 26 hr 26 es una muy típica creo que la que utilizaron en el stitch trial era un poco más grande creo que era de 28 y en sutura continua y que sea lo más lentamente absorbible posible hay quien utilice irreabsorbible aunque tiene sus inconvenientes con mayor facilidad de formación de sinus pero esa es la norma general y fundamental hay que medir siempre la laparotomía y hay que medir siempre la cantidad de hilo usada para calcular antes de dar por cerrado el abdomen la relación entre la longitud de la sutura y la longitud de la herida para ello es imprescindible conocer cuánto mide cada una de las hebras que utilizamos lo pone en la etiqueta y hay que medir y descontar lo que sobra de hilo se resta de cada uno y luego hacemos el cálculo muy sencillamente conocido la longitud todas las cajas de la laparotomía tienen que tener una regla de hecho la manera de obligar la primera manera es que haya el instrumento pues no dame una regla de un de una para de las que utilizamos para medir la presión venosa de estas de papel que tal es muy importante esto creo que Carlos está ya estás de nuevo con nosotros y si conecta el audio conecta el audio por favor perdón que se me ha reiniciado el ordenador y me he quedado allí vale pues si nos muestran los resultados de la hemos seguido hablando gracias por haber mantenido el hilo con vida el zoom os comparto las preguntas Claudio si quieres puedes ver lo que ha respondido a la audiencia si la primera pregunta la incisión más usada en cirugía lectiva abierta es la parotomía media en 95% vale la segunda pregunta siguen las recomendaciones actuales del cierre de pará abdominal todas las recomendaciones que hemos hablado y en el 44% dicen que sí un 13% a veces no directamente un 16% y un 28% depende del cirujano seguramente depende del adjunto para ser más específico luego en la tercera suelen utilizar mallas profilácticas en el cierre de las parotomías electivas en un 57% no se usan en nuestro centro y solo un 40% si tiene factores de riesgo la cuarta conocen la tasa de la incisional de las distintas intervenciones en su servicio y el 80% dice que no que no hay un registro de esto en la paroscopia con qué material cerraís la aponeurosis de los trocas de más de 10 milímetros y el 64% habla de una absorción lenta de sutura de absorción lenta 25% absorción rápida un 7% no la cierra ¿vale? y la sexta pregunta no existen estudios actuales en su centro de servicio sobre la apertura o cierre de la pared abdominal y un 85% no tiene estudios o líneas de investigación sobre esto no sé si quieren hacer algún comentario de cada una de las respuestas en líneas generales yo quisiera a mí me gustaría comentarlo porque los resultados como siempre y desgraciadamente he de decir porque después de muchos años que llevamos insistiendo en esto siguen siendo decepcionantes es perdón es decepcionante que haya solo un 44% que dicen que hacen una técnica adecuada de cierre según las recomendaciones solo les diré que un paciente podría buscar la bibliografía y si no somos capaces de demostrar que lo hemos hecho bien y tiene una denuncia incisional nos podría denunciar y probablemente ganaría no nos meterían en la cárcel pero conseguiría una indemnización y hacernos pasar muy mal rato por favor cambien la técnica les diré también otro detalle un urólogo me oyó una vez hablar en Mérida también estaba el doctor García Ureña un urólogo extremeño y un buen día me invitó a dar una charla en Extremadura a urólogos y dije pero este hombre y él me dijo textualmente estas fueron sus palabras es que vi tu charla en Mérida y me cambió la vida desde que cierro así duermo más tranquilo por lo tanto cerrad bien que dormiréis más tranquilos las mallas profiláticas ya entiendo que pero fijaos que parecen casi tanto más populares las mallas profiláticas que coser bien también es preocupante que casi un 60% de centros no las usen y luego señores hay que saber cuántas hernias tenemos hace muchos años también el doctor García Ureña conoce este estudio como yo operaba muchos pacientes de hernias incisionales después de cirugía del colon y mis compañeros de colon también nos pusimos a mirarlo y nos encontramos con que había casi un 40% escribimos un artículo y lo mandamos a una revista internacional y nos contestaron algo así como lo que pasa es que ustedes son muy malos cirujanos y graciosamente pasados los años ahora todos estos internacionalmente dicen la cirugía colorectal es un factor de riesgo y tiene del orden de más del 30% de hernia incisional cuando se opera por la parotomía o sea que quizás no éramos tan malos cirujanos y gracias a ello mis compañeros del colon ya no están tan enfadados conmigo que entonces se enfadaron también mucho o sea que insistir por favor los residentes a vuestros adjuntos y jefes en que sabéis vosotros mejor que ellos cómo se puede hacer bien no sé si el doctor garcía oreña no totalmente de acuerdo José Antonio por tus apreciaciones respecto a lo que se ha contestado pero bueno yo también soy optimista en cuanto ya se conoce mejor que existe por ejemplo que existe el small buy ya se conoce ya la gente contesta que ya tiene conocimiento de ello y las mallas profiáticas que empiezan a usarse y bueno a favor de las mallas profiáticas lo único que también podemos decir que existen más ensayos clínicos sobre malla profiática que sobre small bites por ejemplo o sea hay más evidencia del uso de la malla profiática que small bites al menos en en cirugía electiva y bueno pues y luego respecto a la a la incisión yo las recomendaciones de la HS guidelines yo alguna vez he puesto alguna diapositiva y he criticado un poquito las guidelines de la HS ¿por qué? porque cuando recomiendan no utilizar incisiones fuera de línea media pues ¿por qué? porque está basado en estudios en metanálisis muy antiguos que incluyen estudios muy antiguos ¿no? por ejemplo hay famosos estudios en el british que comparan subcostales y medias en colicistectomías ¿no? con lo cual eso ya no es ni siquiera bueno actual ¿no? con lo cual está basado en estudios muy antiguos y no hay nada moderno al respecto y una pararectal hacerla correctamente la incisión no es fácil ¿no? es sencillo hacerlo ¿no? y tampoco es sencillo cerrarlo bien de forma correcta con lo cual ahí tengo también mis mis dudas ¿no? entonces respecto a las laterales pues yo temo yo os he comentado las ampliaciones de las incisiones del trocar de los urólogos las temo muchísimo cuando hacen su riñón por la paroscopia y me amplían para sacar la pieza ahí yo siempre les digo ¿por qué no hacéis un fanestil para sacar la pieza? que es mucho menos eventrógena y yo venga a operar incisiones las incisiones ilíacas que ya por definición son complejas ¿no? y y de las lumbotomías pasa un poco lo mismo lo que pasa es que a veces es una vía de acceso que es digamos incorregible y ya se ha demostrado que os he puesto en ese artículo que es muy difícil hacer una lumbotomía sin hacer lesión nerviosa es casi imposible hacerla sin lesión nerviosa por la distribución de los nervios intercostales seguro que José Antonio también estará de acuerdo esto hay un estudio muy dos estudios muy bonitos al respecto ¿no? de anatomía entonces cuidado con las incisiones transversas ¿no? hombre yo puedo hacer una incisión transversa para sacar un colon por ejemplo pero por favor a través del músculo recto y mucho cuidado con el nia semilunar con el borde lateral del recto que es donde van los nervios y puedes crear un músculo recto atrófico por hacer esta incisión transversa ¿no? con lo cual también mucho cuidado por tanto yo estaría más a favor de usar aunque no tenga ahora mismo la evidencia encima pero tengo la impresión como dedicado a esto la pared una laparotomía media te ofrece un gran acceso siempre que te haga falta lo único que hay que cerrar mejor yo creo que es o sea que hay que cerrar bien esa laparotomía media para tener buenos resultados nada más este inciso nada más y ahora hablamos del stratafix me parece que hay una pregunta también de eso sí si yo como estábamos en el tema del cerrar bien solo un os quería compartir un vídeo que seguro es posible que muchos lo hayáis visto para el que no se haya convencido del small byte y nos presentan un cuaderno con muchas fijaciones separadas y después traen el cuaderno con el small byte y demuestra como tiene más resistencia la sutura como habéis dicho los puntos más cerca como los de los de la bolita solamente eso el que no lo haya visto esto me gustó mucho totalmente de acuerdo es bastante demostrativo de lo que realmente sucede tiene sentido a mí me convenció mucho mi madre cuando me dijo que así cosían ellos los puños de las camisas y los bajos de los pantalones eso es lo aseguro eso es totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno y sí sí que tengo ganas de contestar lo del Stratafix que es verdad que es una sutura barbada que en teoría es para cerrar la pareja abdominal lo que pasa que es increíble es que como pasa tantas cosas con los laboratorios las mallas lo hemos vivido que algo salga adelante sin un ensayo clínico detrás te llama la atención como es una cosa que pueda aprobarse una FE verdad sin un ensayo clínico detrás es probable que esté en marcha un ensayo clínico de Stratafix lo desconozco si lo hay hay uno hay uno publicado hecho aquí en España comparando el Stratafix con un PDS LUP pero el objetivo del ensayo era la infección de herida al utilizar suturas impregnadas con un antiséptico y se comparaba y se comparaba un grupo si no recuerdo mal eran tres grupos uno con Stratafix otro con un PDS LUP de grueso y otro con un PDS LUP más de menor calibre y lo interesante es que lo de la infección quedó como relegado y lo que le salió es que tenían un montón de evisceraciones con el PDS de lazo que queridos niños perdón queridos compañeros residentes debéis desterrar de vuestro quirófano porque como ha dicho el doctor García Oureña se impuso esa sutura en los años 90 por pereza pereza de hacer unos nudos nos dieron eso y sin ninguna evidencia lo empezamos a usar y esa sutura debería estar como dijo Eric Polly en un comentario en Twitter debería estar prohibida para cerrar la pared y el Stratafix también le doy toda la razón a la doctora Oureña aparece un producto que está aprobado para cerrar la piel o el subcutáneo y nos quieren sin ninguna evidencia de cierre de pared pedir que lo hagamos sin un estudio prospectivo randomizado como Dios manda esto es uno de los riesgos de los productos quirúrgicos muchas gracias por los comentarios tenemos al doctor Lozada que también se dedica a la pared desde México y que quiere quiere conectarse no sé si ahora Edgar has levantado la mano si quieres dar tu participación tu opinión del tema muchísimas gracias ¿me escuchan? sí, sí sí muchísimas gracias antes un saludo a todos admiro mucho su trabajo he leído mucho del doctor Pereira del doctor Garcia Oureña y quisiera darles un par de ideas obviamente todo esto es para debatir yo no estoy a favor de Small Bites la evidencia que se demuestra como probable la verdad es que tiene muchos sesgos yo quisiera si me dieran oportunidad de compartir una lámina nada más me tardo un minuto en presentárselas para decirles por qué lo fundamento pues a final de cuentas no es nada más como que no no tener bases pues para para podérselos decir entonces no se me dan oportunidad de compartirles este una lámina y y podérselos mostrar muéstranos Edgar perdón 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 no estoy autorizado como o ya me autorizaron como en principio estás autorizado sí déjame ver entonces pero un segundo bueno bueno les voy adelantando este estoy por publicar un metanálisis donde comparo RTL este que fue la que yo publiqué en Ernie en este año es hola creo que lo hemos perdido Edgar ¿estás ahí? está sin audio este qué pena que los atrasas y voy listo este ahora lo vemos la lámina que quisiera presentarles ay carajo perdón esta la lámina que quiero platicar con ustedes y te traigo el drop esta presentación obviamente está basada en las tablas que reportaron en Smallbytes del 2015 entonces la tasa de estructura este del 4 a 1 cuando hablaron del Arbytes era de 4.3 y la media de 1.4 la desviación estándar perdón y el Smallbytes era de 5 y de 1.5 asume que tiene una distribución normal porque obviamente así lo hicieron ellos este lo reportaron en el material y métodos y también porque bueno son más de 30 pacientes entonces por el teorema de límite central asumo que tienen una distribución normal cuando tenemos esto los que sabemos un poquito de estadística podemos construir una distribución normal con un grado de acerteza alto entonces aquí yo le pido a este programa que me haga una distribución normal con una media de 5 y una desviación estándar de 1.5 que es Smallbytes y una de 4.3 con 1.4 que es Larbytes entonces yo le puedo preguntar al programa que me diga qué cantidad de pacientes tuvieron menos del 4 a 1 entonces cuando se lo preguntamos resulta que el 25% en Smallbytes no consiguió el 4 a 1 pero en Arvan el 41% entonces cuando nosotros hacemos esta comparación resulta que la diferencia está en que no se consiguió el 4 a 1 ya lo hemos hablado en lo largo de la plática varias veces la importancia del 4 a 1 entonces esto no sé quisiera que vieran la importancia pues y el sesgo que representa el hecho de que el 33% no hubiera alcanzado ese 4 a 1 y que precisamente ahí está la diferencia no está en que Smallbytes pudiera ser mejor hay otras cosas no me quiero largar más en cuanto a la plática porque obviamente no pues vaya no soy yo quien está exponiendo y no quiero ir más allá pero es esto lo que yo quería platicar con ustedes otra de las cosas que yo quiero platicar con ustedes es que a veces cerrar bien no es suficiente yo creo que es muy importante aprender a cerrar totalmente de acuerdo pero a veces no es suficiente y tenemos que aprender en la prevención y para la prevención ahorita no hay más que tres cosas uno la prehabilitación que no hay un estudio clínico que demuestre que la prehabilitación tenga un impacto en las hernias incisionales lo otro es la modificación de la técnica y lo otro es la malla el problema es saber que pacientes de alto riesgo ustedes mencionan Hernia Project el problema de Hernia Project es que puede estar hecho en veteranos de la guerra de Estados Unidos y que después se modificó en otro tipo de pacientes Rotterdam predice muy mal y el problema de todas las escalas que se han propuesto ahorita es que se basan en métodos estadísticos que la verdad actualmente son muy malos para predecir hablamos de regresión logística múltiple y hablamos de repente de regresión de Cox ahorita con la llegada de todo esto de inteligencia artificial y XGBoS nosotros estamos preparando un paper en relación a eso y obviamente con inteligencia artificial se aumenta la posibilidad que tienes de predecir a este tipo de pacientes yo creo que lo fundamental o el término fundamental en esto es el reforzamiento de la pared cuando estás previniendo lo hace Small Bites al colocar una mayor cantidad de sutura lo hago yo cuando coloco RTL y lo hacen las mallas entonces tenemos que reforzar yo creo que esa es la parte principal y el otro es el impacto que tiene la infección de sitio quirúrgico en esto por eso no podemos bajar al cero porque nosotros obviamente no tenemos un cero en infecciones de sitio quirúrgico y la relación tan amplia o tan importante que tienen estas dos variables no lo podemos obviar entonces como puedes predecir con algo que sucede después de la cirugía es por eso que la mayoría de las escalas no funcionan y Hernia Project por ejemplo no lo toma en cuenta entonces es muy importante que yo creo que lo que sigue no va a ser malla no va a ser tal vez modificación en la técnica es atacar la infección de sitio quirúrgico y con eso vamos a atacar la herra incisional y la evisceración otra situación en evisceración estamos solos ni la malla nos ayuda no tenemos pues forma entonces cuando esto se presenta es ahí que es lo que vamos a hacer entonces hay situaciones en las que la malla es útil pero es más importante cuando no vamos a usar la malla y entonces cuando no podemos usar la malla ¿qué opciones tenemos? entonces ahí se los dejo como comercial RTL obviamente pues bueno es mi hijo yo lo publiqué que les puedo decir pero yo creo que ahí está yo creo que esa es la parte importante que nosotros tenemos que tener a veces no es suficiente cerrar bien y tenemos que reforzar y pues nada más es todo mi comentario muchísimas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes y pues obviamente de debatir muchas gracias personalmente le agradezco mucho el comentario pero la evidencia que tenemos es la que tenemos y nos tenemos que conformar con ella y si le he de decir algo al respecto que he investigado bastante le doy totalmente la razón y la importancia del 4-1 pero el small bites bien hecho con el 4-1 es claramente superior al large bites en nuestra experiencia por lo menos limitada en el hospital del mar lo fundamental es utilizar adecuadamente las herramientas que tenemos en este momento la mejor es esta técnica o la que tiene más aval que en el futuro saldrán otras cosas estoy totalmente de acuerdo y el defecto que comenta él sobre el stitch trial es cierto está ahí pero si recordáis los compañeros que estáis todavía conectados hemos dicho que lo importante es medir el tema es fundamental la técnica RTL no la he utilizado nunca pero me parece que añade complejidad a la cirugía y los sistemas de SCORE por supuesto son todos imperfectos pero son también los que tenemos y los que más se acercan a la realidad que tenemos habitualmente Bueno ¿no? 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 Sí agradecer al doctor Lozada por su aportación la verdad que siempre es interesante ¿no? y además pues un conocedor a lo mejor de estadística pues puede puede inferir más cosas y deducir más cosas de un estudio como este a mí el stitch trial por ejemplo el gran inconveniente que le veo es que solo era un año de seguimiento ¿no? entonces es que es muy poco eso es muy poco ¿no? en cuanto a la mayor parte la verdad que se queda un poco corto un 13% al año probablemente es que el tipo de pacientes y muchas cosas claro efectivamente tiene mucha ha tenido mucha crítica pero es el que hay el que tenemos ¿no? y entonces bueno pues dentro de de sus inconvenientes que y de sus como pues eso de los problemas que tiene de diseño y de y de y de y de puesta de digamos de desarrollo pues pues es lo que nos ha dado ¿no? y de hecho fíjate de Small Bites el Dr. Peria también tiene experiencia en cirugía urgente y de hecho tiene unas recomendaciones que están utilizando y se están llevando a cabo internacionalmente porque la verdad que con su experiencia en cirugía urgencias nos ha digamos hecho ese árbol de decisión de de por dónde ir pero el recientemente yo estoy con el Dr. Tayón que está haciendo un estudio con el Small Bites en cirugía urgencia versus Large Bites sin loop y los resultados son muy malos de hernia incisional con Small Bites en comparado o sea incluso comparables con el con el Large Bites manteniendo la proporción de 4-1 ¿no? entonces ¿por qué? pues porque probablemente a poco que hay factores de riesgo merece la pena poner una malla profiláctica y lo hemos discutido muchas veces es que ¿qué paciente que operas no es mayor obeso en España? ¿eh? mayor obeso y oncológico es que o tiene una diverticulitis perforada es que casi todo el mundo se llevaría a mí por ejemplo lo que me pasa yo muchas veces lo digo doctor García ¿cuándo pone usted una malla profiláctica? yo en casi todos porque casi todos tienen factor de riesgo por lo menos en mi experiencia ¿no? entonces por ahí yo creo que por ahí van los tiros yo la malla profiláctica cada vez se va a extender más porque se ha visto que podemos utilizarla en cirugía lectiva en cirugía urgencias sin mayores problemas ¿no? y hemos tenido que extirpar muy 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 poquitas mallas ¿no? colocadas en esta posición es lo que probablemente en la ausencia lo que sucede es esto que aproximadamente hay pues casi el 80% de los pacientes ya doctor García Obreña pues ha oído una presentación que he hecho recientemente en un webinar sobre este tema y nosotros decidimos hacer como un algoritmo y vimos que claro para comparar teníamos muy pocos de bajo riesgo pero el algoritmo era ha sido útil porque a los que dijimos que eran de bajo riesgo no les hemos ocasionado muchas más hernias haciéndole solo ese small bites en cambio a los que decidimos que eran muy alto riesgo cuando el cirujano no le puso la malla no hizo caso del algoritmo iba muy mal oye lo tienes ahí a mano José Antonio ¿por qué no lo muestras? bueno es que estamos como un poco fuera de tiempo no sé si me va bueno ya pero es que yo creo que merece la pena le hacéis una captura de pantalla chicos yo creo que lo tengo que buscar y puede ser perdona perdona por la introvisión no tenía pensado enseñar nada porque claro no discúlpame no era yo he metido la pata no no un segundo que lo busco ahora 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 que lo busco sin ver el algoritmo eso es no no el tema espera que lo encuentre aquí está básicamente es esto si es una reoperación por un paciente que se ha complicado después de una laparotomía reciente siempre es alto riesgo y siempre utilizamos small bites una malla si es una urgencia primaria si tiene dos o más factores de riesgo de estos de aquí le ponemos una malla y cualquier otra situación pues utilizamos solo los small bites y muy rápido os enseñaré lo que pasa este es el grupo de bajo riesgo lo que está en negro es la cantidad de hernias que hubiera se hubieran producido si hubiéramos hecho caso del hernias co-revisado y estas son las hernias que se produjeron en bajo riesgo fijaos que muy poquitas perdón esto es alto riesgo esto pequeño son las hernias que se produjeron y esto es según el cumplimiento del protocolo cuando se hizo la sutura small bites y se cumplió el protocolo está en verde y en rojo cuando no se no se utilizó bien la sutura small bites y aquí la malla fijaos la malla lo pequeñito y aquí cuando se hizo correctamente todo el protocolo hay una línea o sea que cuando hemos asociado bien la técnica tal como nos han nos han indicado pues está buenos resultados para entendernos algo muy fácil el hacerlo bien de forma ordenada va bien el fijarse va bien es tan sencillo como eso igual hacer un large bites con la malla cuando toca también va muy bien si te fijas y sobre todo si mides y medir cuesta muy poco es muy barato y ya no me enrollo más que son y 20 no creo que sí que nos podríamos pasar gracias muchas gracias José Antonio yo os agradezco a todos por cierto doctor Garcioreña has visto una diapositiva que no habías visto no 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 lo que no tengo es a capturarla ya te la pido luego por correo ya te la paso yo que yo que sí la he capturado que esto que tiene que salir en un congreso dentro de una semana tenemos la confidencialidad una semana esto es sorpresa os comparto esta pantalla como siempre agradecer a todos las más de 100 personas que seguís conectadas hoy con nosotros hablando de estos temas no os olvidéis que esto se ha hecho a partir de todas vuestras propuestas de temas vuestras propuestas de participar en este proyecto y seguís todos invitados para seguir tirándolo adelante ya llevamos más de más de un año en ello y sigue sigue habiendo mucha gente interesada en participar gracias también a todas las sociedades que nos auspician en especial a la asociación española de cirujanos que nos permite el uso del zoom y nada nos vamos porque en menos de media hora se hablará en el webinar de la asociación española de cirujanos sobre el código sepsis y la situación actual esto en menos de media hora la próxima semana tenemos el tratamiento del traumatismo torácico cerrado no grave y dentro de 15 días pues volvemos nosotros a las 5 de la tarde esta vez para cambiar de segmento y hablar de la cirugía colorectal enfocándonos en el manejo de los tumores PT1 colorectales y ya para ir empezando a darle sabor al congreso de este año el congreso del reencuentro no os olvidéis que las semanas previas al congreso organizamos desde Resi Cirugía dos coloquios entre residentes y expertos para hablar tanto de humanismo en cirugía como de cómo ser cirujano académico y poder trabajar todo esto que hemos hablado hoy estáis invitados os podéis inscribir a través de la web de la asociación española de cirujanos y la web de la reunión nacional de cirugía y nada con esto yo os agradezco a todos los panelistas a toda la gente que está conectada y muchas gracias por seguir proyectando la importancia de saber y trabajar bien la pared abdominal Gracias por contar con nosotros ha sido un placer Muchas gracias por todo Carlos Venga buenas tardes Buenas tardes Nos vemos en 15 días Gracias